Hola, muy buenas noches, un saludo para todos los apostadores del Pijado de Oro y para todos ustedes que nos ven a través de arroba sorteo el pijado de oro, arroba gana gana oficial y el canal ciento cuatro de Claro P y C. Este es el sorteo sesenta y ocho sesenta y tres para el día de hoy, veintisiete de noviembre del año dos mil veintiuno. Tengo el gusto de saludar a los delegados que supervisan, ellos son de gana gana y la lotería del Tolima. Muy bien ha llegado el momento que todos ustedes están esperando. Que jueguen las balotas. Muchísima suerte para todos. Recarga en grande el saldo de tu cuenta Betplay en los puntos de venta gana gana y recibe los mejores beneficios semanalmente para que siga siendo uno de nuestros ganadores. Recibe más información en nuestra línea habilitada para clientes VIP tres catorce siete noventa setenta y ocho veintinueve. Muy bien tenemos ganadores con el número seis siete dos cinco sesenta y siete veinticinco seis siete dos cinco es el número del día de hoy. Señores delegados es correcto resultado. Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores de esta noche. quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de quinientos setenta y nueve puntos y canales de venta gana gana a jugar allí su fijado de oro. Y no olviden que gana gana está celebrando en el mes de noviembre treinta y siete años de historia gracias a los tolimenses. Feliz noche para todos ustedes.